Amigos y amigas, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Saludo al Presidente Municipal Electo, el Profesor José María Velasco de la Cruz, y al cuerpo, a su cuerpo delicio, así como a mi equipo de trabajo, regidores y por supuesto al representante del Gobierno del Estado, el técnico, contra Concepción Cervantes Pamplona. Es grato llegar al fin de un gobierno con buenos resultados y es satisfactorio el haber entregado el alma y el corazón en cada acción. Acciones que no hubiera podido realizar sin la colaboración de todas y de todos ustedes. Las contiendas políticas pasan y los acaloramientos políticos regresan a la normalidad. Y como decía Gómez Morín, las campañas no son una lucha de ángeles contra demonios o de los buenos contra los malos, sino que se parte de que todos somos el pueblo y de que todos somos seres humanos. Y me gustaría hacer especial énfasis en esta parte, porque a partir de hoy se deben sumar esfuerzos para ayudar al nuevo gobierno. Con mi actuar, he dejado claro que la gobernabilidad no es responsabilidad sólo del partido que gobierna o del presidente en turno. Esa responsabilidad es de todos y de cada uno de los que estamos aquí presentes. Hoy se necesita la suma de voluntades de dejar de lado los sentimientos mezquinos que sólo llevan al fracaso y a un mal destino a nuestro pueblo. Por eso, amigos y amigas, los convoco a que desde su trinchera de cada uno de ustedes ponga su esfuerzo para continuar con un proyecto de avance. Quiero informarles que hay cosas que se quedan pendientes, como el proyecto de la Casa de Cultura, que es un proyecto de 540 mil pesos para la compra de instrumentos, y la cancha de fútbol 7, que se quedan gestionados y aprobados en el Diario Oficial de la Federación y que las nuevas autoridades tendrán que darle seguimiento. La obra del mercado, que queda pagada al 100% y que quedará lista según compromiso de la empresa en un mes más. Así como la unidad deportiva que se encuentra en las mismas condiciones, está pagada y se terminará en un mes. La conectividad del CSA de San José y de San Poitlán de Vadillo, que están pagados y que en dos semanas deberán estar instalados. La Casa de Salud de Loma de Morquías, que está gestionada y aprobada y que la realizará el Gobierno del Estado. Y esta plaza principal, que en el transcurso de la semana entrante, quedarán listos los últimos detalles. Profesor José María Velasco de la Cruz, quiero que sepan que yo quiero ser parte de los expresidentes que sigan trabajando para su pueblo. Que seré la nueva generación comprometida con el desarrollo, porque para servir no se necesita un nombramiento, sino las ganas y el amor a su pueblo. Le extiendo mi mano, amiga, y sepa usted, señor Presidente, que mi compromiso seguirá siendo para con los apolitenses. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Juntos logramos hacer historia. Éxito en esta nueva aventura, que finalmente es un proceso en el cual no se puede vivir lejos de Dios. Tiene uno que estar siempre cercano para poder hacer las cosas de la mejor manera, y sobre todo con la colaboración de todos en este pueblo. Creo yo que se ha dejado demostrado que no podemos hacer las cosas solos, y que no es responsabilidad solamente de un gobierno. Tenemos que participar todos. Y eso es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos cargar. Yo estoy muy agradecido con esta oportunidad que me dio el pueblo. Espero haber llegado a un buen término. Y en este cansancio de todos los días, en donde el alma necesita un respiro y el cuerpo un pequeño descanso, quiero decirles que retomaré fuerzas, que seguiremos trabajando, porque hay muchas cosas que hacer en este pueblo. Me sumo a todo proyecto de trabajo, y quisiera dejar bien claro que todos debemos sumarnos a los trabajos del nuevo presidente municipal y de su equipo de trabajo. Nadie puede ya gobernar solo. Muchísimas gracias. Éxito en todos los trabajos que emprendan. Que Dios los bendiga siempre. Muchísimas gracias. Gracias.